¿Qué viene a hacer acá, a la plaza de los dos congresos? A ver, a ver al pueblo expresarse, a ver esto del proyecto nacional. Más allá, yo no soy peronista, yo soy marxista, pero me parece que es una expresión del pueblo y una expresión popular que vale la pena vivirla. Bueno, vengo a apoyar a Cristina que fue reelecta por el voto popular y bueno, venimos a apoyar porque esto es una fiesta y consideramos que, bueno, una fiesta de la democracia es una fiesta del pueblo argentino. Esta reasunción de la presidenta para mí significa un apoyo a la democracia, significa futuro para los jóvenes y significa seguir en un proyecto que nos ha incluido a todos y nos ha dado un lugar. Básicamente a festejar, ¿no? Después de la reelección de nuestra compañera y lo que venimos es fiesta, festejar sanamente con la familia y con todos los compañeros. Mucha fortaleza porque Cristina está haciendo todo por el país, está dando todo, todo lo que más puede de ella, a pesar de su situación en este momento, de perder a su esposo. Nunca pensamos que íbamos venir acá a apoyar a un presidente menos... No sé, es difícil. No, no, nunca menos.